¡Aplausos! ¡Felicidades, señor asocio, Martínez Cruz! ¡Fuertísimos aplausos, señoras y señores! ¡Felicidades, señor asocio Martínez Cruz! Y, señora Elina Orlís Guaitat ¡Qué hermoso cargo! el regalo especial de parte de todos sus hijos. ¡Esto, esto, esto! ¡Eh, dale! ¡Pasa! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡eh, izquierda! ¡Ah, parti! ¡Ah! ¡Ah, guy hay! ¡Ay, sync-ич-ич, gente! ¡Oh, pues, Clint Заca! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Agazás! ¡Agazás! ¡Que se suban, que se suban! ¡Que se suban, que se suban! ¡Que se suban, que se suban! ¡Que se suban! ¡Que se suban! ¡A igualdad! ¡Y el gobernante del Señor Próximo! ¡Y la... ...de Ramosa, la señora de Curita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No aprendieron a manejarte! ¡Listo para salir del mundo de guerra! ¡Ahí está el Señor Próximo, de Capolante! ¿Está? ¡Y el gozadito grande a la moza de la señora Erlinda! ¡Ay, ay, ay! ¡Que bonito! ¡Mucho encanto, mis amigos! ¡Ahí está el carro del año! ¡Para los recién casaditos, mis amigos! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Todo el cariño, mis amigos! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Uy, enterroso, whenever! ¡Que lot! ¡Los ab self sléridos. ¡Vamos sois Romeo!! ¡ processes!